Llegaste tú Si no dijera que lo había pensado Que estaba escrito y siempre te esperé Desearía ser la poesía y la melodía que siempre soñé Busqué en el mar, busqué en el cielo En la lluvia y en el atardecer Pesellame por mucho tiempo Y de pronto en un cristal tu imagen se reflejó Llegaste tú, solo tú Y tu risa despertó mi alma Como flor de una y mil fragancias Que va creciendo en un jardín Llegaste tú, solo tú Como canto en la madrugada Como lágrima no programada Como rocío en mi piel Llegaste tú Si no dijera que lo había pensado Estaba escrito y siempre te esperé Desearía ser la poesía y la melodía que siempre soñé Busqué en el mar, busqué en el cielo En la lluvia y en el atardecer Pesellame por mucho tiempo Y de pronto en un cristal tu imagen se reflejó Llegaste tú, solo tú Y tu risa despertó mi alma Como flor de una y mil fragancias Que va creciendo en un jardín Llegaste tú, solo tú Como canto en la madrugada Como lágrima no programada Como rocío en mi piel Llegaste tú, solo tú Y tu risa despertó mi alma Como flor de una y mil fragancias Que va creciendo en un jardín Llegaste tú 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 Llegaste tú